Este cuerpo no soy yo. Yo no estoy limitado por este cuerpo. Yo soy la vida sin límites. Nunca he nacido y nunca he muerto. Mira el mar y el cielo lleno de estrellas, manifestaciones de mi maravillosamente verdadera. Desde antes del tiempo he sido libre. El nacimiento y la muerte son sólo puertas por donde pasamos, umbrales sagrados de nuestro camino. El nacimiento y la muerte son sólo un juego, el de las escondidas. Así que ríe conmigo, agarra mi mano y digamos adiós, despidámosnos. Volveremos a vernos muy pronto. Nos conocimos hoy, nos reuniremos de nuevo mañana. Nos encontraremos en el origen de cada momento. Nos encontraremos el uno al otro en todas las formas de la vida. Teach Nat Han ¡Gracias! 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 ¡Gracias!